¿Qué tal chicos? Bienvenidos, nueva ronda, nueva iRacing, nos toca Fórmula 4, ya sabéis, en Branch Hatch, ya sabéis que esta temporada estamos corriendo con la Fórmula 4, ¿y cómo vamos en la temporada? Pues eso es fácil, en mi división 3, en el mundo vamos 11, como bien ponía ahí, y en mi división 3, en Iberia vamos primeros, eso es señores, primeros, ¿qué más quieres? Y en Iberia, en total, segundos, nada mal, así que nos íbamos a Branch Hatch, circuito complicado, y vamos para la salida en la primera de las dos carreras, que eso se lo debemos hacer, ya sabéis, siempre hago dos carreras para que tengan pues sentido, ¿no? Hoy tenemos una salida buena, pero casi nos llevábamos por delante al bueno del Brown GP, piloto que será importante en la carrera del día de hoy, ya veráis, pero de momento ahí hemos conseguido sobrevivir, y qué poco, qué poco sabe ahora, pero qué bien sabrá después, tenemos que ir a un buen paralelo ahí contra Middleton, pero se mantiene, más que en el middle, se mantiene en la izquierda, y conseguimos hacernos con la posición, y de paso me gano pues el disgusto de todos los que estáis escuchando esto, porque eso ha sido bastante lamentable, pasamos a Modonese, no era Middleton encima, era Modonese, así que además de mala la broma, pues vaya hostia se ha llevado ahí, además de mala la broma, pues me estaba equivocando de nombre, nada, nada raro en mí, no pasa nada, aquí estamos, mi cara la veréis ahí, aunque obviamente el comentario lo estoy haciendo a posteriori, y conseguimos estar ya en la plaza número 4, salíamos quintos, vamos cuartos, no está nada mal, era un sprint 2, un día a las 7 de la tarde, el decimoquinto se llama Alonso, pero no es Fernando, obviamente delante hay problemas, y nos colocamos tercero después de que Berger o algo así, Berger no se llamaría ni de coña, pero pues Berger se choque, nos colocábamos terceros, teníamos a esos dos peleando delante, pero bueno, todo podía pasar, no era el mayor problema en ese momento, los de delante, sino los de atrás, había que mantener a los de detrás a una distancia segura, a una distancia en la que pudiéramos mantener nuestra concentración delante, estaban encima ellos, ya han pasado unos minutos, creo un minuto, y estaban ellos metiéndose delante en paralelos y en problemas, así que yo sabía que si mantenía el ritmo, acabaría llegando a por ellos, y que pasa, faltan 15 minutos de carrera ahora mismo, y estamos acercándonos, como veis, de los 5 minisectores que hay en la pista, en el head to head display de abajo a la izquierda, la mayoría los pinto de verde, no por mucho, pero me voy acercando poco a poco, poco a poco, y ellos están ahí en una pelea bastante, bastante importante entre el Red Bull de Axel Haustreux y el Brown GP de Jenson Button, digo de Maher, bastante mejor nombre Jenson Button, lo siento mucho, Maher, me gustaría deciros las racionalidades, pero la verdad es que no lo sé, lo que sí sé es que el Red Bull está pegadísimo, pegadísimo al Brown, y yo estaba acercándome y encima poniendo tiempo con Andrew Middleton, que es el piloto que tengo detrás, que obviamente está en pelea con Kikert y con Shiminay, están pegadísimos, delante tiene ese problema, y yo me aprovecho de que el Red Bull ha cometido, bueno, casi fue un error del Brown, que hizo que el Red Bull tuviera que tomar acciones evasivas, y yo meto el coche ahí, utilizando la oportunidad, no es fácil adelantar este circuito y utilizar la oportunidad, es importante, lo hacemos, pasemos a Haustreux, y claro, yo ahí pensaba, bueno, a ver, porque el Red Bull tenía ritmo, eso es innegable, el Red Bull de Haustreux tenía ritmo, y Kevel tampoco estaba mal de ritmo, eso seguro, de momento yo tengo la vuelta rápida de los tres, pero ellos también han estado peleando, y yo casi no me acercaba con ellos peleando, pues yo imaginé que se iba seguro, Kevel. Es más, me está sacando, como veis, cinco décimas de los dos primeros sectores del circuito, pero claro, es que yo ahora tenía problemas, como veis ahí el Red Bull intentando hacerme perder los nervios, él perdiendo quizá los nervios también, intentando adelantarme, el Brown tranquilo se estaba consiguiendo ir, y ¿qué pasa? Cuando yo pensaba que el problema iba a ser el Red Bull, el Red Bull comete este error, yo creo que toca un poco la hierba y eso hace que pierda el coche, el Brown comete ahí otro error, porque debe ser que se emociona al ver al Red Bull saliéndose, y yo, cuando parecía que la carrera iba a ser huir del Red Bull, empieza a sonar la música de Tiburón, y la carrera se convierte en ir a por Kevel, ir a por el Brown GP, detrás tengo a Middleton, a Keeper, que parecía que yo tenía más ritmo que ellos, solo se han acercado, es más, en la vuelta anterior, en los dos primeros sectores, que ha sido el adelantamiento y posterior lucha cercana, así que parecía que más ritmo que Middleton teníamos, y esto ya era una cuestión de ir a por Kevel, intentar adelantarle, faltan 3 minutos de carrera y estamos ahí, pero ¿qué pasa? Un invitado especial, un invitado con el que yo no contaba, Cristo Chinmal, ¿de dónde saliste? Cristo, ¿de dónde saliste? Pero ahí estás, hay un doblado ahí que se va a su casa, y el caso es que a falta de 2-3 vueltas, porque las vueltas aquí eran de 1 minuto 23, es mi mejor vuelta, pues estaba ahí, estaba ahí Cristo, y llegaba con mucho más ritmo que nosotros, es la realidad, llegaba con un ritmazo, Cristo venía muy de atrás, Cristo Chinmal, y yo aquí me doy cuenta y digo, ostras, pero yo llevaba 6-7 vueltas, 8 vueltas incluso detrás del Brown, con mucha tranquilidad, con mucha velocidad, sabiendo que, bueno, intentando escoger el momento, no se abrió ninguna oportunidad clara el adelantamiento, la verdad, porque es que en este circuito era muy difícil buscar el adelantamiento, no se abrió ninguna oportunidad clara, pero yo pensaba, bueno, que llegaría el momento y lo conseguiría hacer, probablemente en ese momento de la carrera todavía ni me había dado cuenta de lo que se me venía encima por detrás, porque me di cuenta muy tarde, cuando yo ya solo pensaba en el de adelante, de repente dije, ostras, si tengo el de atrás pegado, pero entonces, claro, tampoco puedes dejar de pensar en el de adelante, porque yo aquí sabía que tenía más ritmo que el Brown, o sea, que el Brown GP yo iba más rápido, ¿vale? Yo sabía que tenía más ritmo, entonces digo, vale, ahora que tengo a este detrás, este tío viene más rápido que nosotros, o sea, es más rápido que yo y que él, así que tengo que adelantar al de Brown, y con lo difícil que es adelantar a este circuito, me servirá de roadblock para yo ganar esta carrera. Esa era, en este momento, mi forma de pensar, ¿no? Faltaban dos vueltas, ahora mismo faltan dos vueltas, pero es que mirad cómo de pegado tengo a Chimai. Chimai venía con muchas ganas, se tira por el interior, yo lo veo en el radar, lo dejo un poquito despacio, pero consigo salir con más velocidad, él casi pierde el coche ahí, yo cuando pasó pensé que la había levantado, porque esta siguiente curva es peligrosa, ir muy juntos, pero no, él casi pierde el coche en esa curva después de la curva cerrada, porque es un punto en el que al meter gas, a veces se va el coche de atrás, y no consigue controlarlo, lo controla, pero un poco mal, pero fijaos que ya está detrás, otra vez cerquísima, esto lo está aprovechando Kibbel para escaparse, el piloto de Brown GP escapándose, y yo cada vez me estoy poniendo más nervioso con el de atrás, por suerte aquí el de atrás, que va rapidísimo, es que mirad, básicamente su coche era una continuación del mío, tenía muy buen ritmo, ahí veo que se mete por el interior, y yo decido confiar en que no se va a tirar, porque es que, si yo levanto ahí, al final voy a perder posición, y decido confiar en que no se va a tirar, y gracias a Dios no se tira, porque nos lo hubiéramos pegado en esa curva, no se puede adelantar así, vemos que alguien dice, thank you por el chat de voz, nos hemos acercado, este sector final lo hacía yo mucho mejor que el piloto de Brown, el piloto de Brown GP de Kibbel, y estábamos los tres ahora mismo en nada, me saca del delante dos tres décimas, y yo saco al de atrás una décima, que es que ahora mismo el de atrás está pegadísimo, nos dan la bandera blanca, y ahí estamos, yo aquí me la juego muchísimo, me acuerdo que frené tardísimo, y me metí acelerador muy rápido, porque dije, como tenga espacio el de atrás, se va a tirar aquí, me voy al interior para cerrarle el interior, él lo intenta por el exterior, pero la verdad es que estuvo mucho más cerca en la vuelta anterior de adelantarme aquí, me hace otra vez la de enseñarme el coche por el interior, y yo vuelvo a confiar ciegamente en que no va a hacer ninguna locura, porque yo al final, si no confío ciegamente en que no va a hacer ninguna locura, freno, y o nos chocamos o pierdo posición, pero yo estaba con muchísimas ganas de ganar esta carrera, nos habíamos currado, habíamos estado fuera de problemas, y habíamos llegado al final, a la última vuelta, a la vuelta, 15, a los 20 minutos, pues con opciones de tirarle el coche al Brown GP, yo estaba un poquito más lejos de Brown GP que el de atrás de mí, pero yo sabía que en esta zona, yo era bastante más rápido que el de Brown, y él estaba más nervioso que yo y que Kibbert, claro, cuando vas delante a veces estás más nervioso, y es la realidad, y en este caso yo estaba menos nervioso, veis ahí que ataco muy bien el interior, ataco muy bien el interior, y aquí él, pues se caga, frena muy 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 pronto, y me permite a mí cogerle el paralelo, por primera vez en toda la carrera me pongo en paralelo, y digo tengo que pasarle como sea freno tarde, y pasa esto tío, y pasa esto, me dio una pena impresionante, y hubo incluso un poco de netcoat, y nada, nos la jugamos a adelantarle por el exterior, hicimos la curva mucho mejor que él, porque si veis donde frena él y donde freno yo, vamos, es que le adelanto entero, yo freno mucho más tarde, y yo iba a hacer la curva perfectamente, tampoco puedo decir que él se abra, la verdad, fue simplemente un poco, pues eso, hard, bad, fast, racing, y encima el tío no me lo llevé, keep the parallel, keep the parallel, le digo, claro yo aquí, no pensaba exactamente lo que os estoy diciendo ahora, yo aquí pensaba que el tío me había matado, I was holiday, you're the chef, que fe, de cara, yo estaba completamente ahí y tal, en fin, llor un poquito, aquí lo estamos viendo como él, va mucho más lento que yo, ya en la recta él estaba cagado, sabía que quedaban dos curvas, así que iba a ganar y estaba cagado, y mirar aquí en la frenada, es que en la frenada me lo como muchísimo, estoy un poquito por detrás de sus ruedas de delante y acabo con casi todo el coche metido solo en la frenada, y qué pena, qué auténtica pena, por qué poco nos damos, y bueno, ya hubiera estado bien por lo menos aguantar el coche y quedar tercero, pero al final nos vamos al quinto puesto o algo así, qué pena, qué pena, qué absoluta pena, aquí espero a que pasen estos dos y ya pienso, madre mía, voy a quedar el último, pero veo que aquí hay como 10 segundos y puedo meter el coche, finalmente quintos, como veis ahí, 101 puntos para el campeonato, nada mal, gracias a Albrez por esa suscripción que se hizo en el directo, sabéis que estoy en Twitch, si me queréis ver, y 1.23.6 como vuelta rápida, no es una vuelta muy rápida, la verdad es que este circuito no me encontré cómodo en casi ningún momento, pero bueno, felicidades para Harley Keeble, ganador de la carrera. Hice una carrera más, la segunda ya sabéis, y estoy poniendo la única vuelta interesante, la subí a TikTok, si no sabéis, me podéis seguir en TikTok, donde subiré sobre todo o en boas de vueltas interesantes como esta, donde bueno, era un split 1, íbamos décimos, octavos, algo así, y yo veía que tenía más ritmo que el de adelante, yo veía que tenía más ritmo que el de adelante y que delante de él había un grupito de 6 personas, que podía estar bastante tierno, podía haber bastantes movimientos, y yo sabía que si quería llegar a ese grupito tenía que pasarle, aquí parece que no soy más rápido que él, porque detrás había uno chuchándome muchísimo, pero se le acaba de pegar, así que aquí pierdo completamente el problema del de atrás, y ya mi único problema es volver a coger el ritmo que yo sé que tenía mejor que el de adelante, y intentarle pasar, pero ¿qué pasa? que delante, como veis, hay de todo, en ese grupito de adelante, está habiendo peleas paralelos en estas curvas, eso es peligroso, y pasa lo que tenía que pasar, yo salgo de la siguiente curva y de repente lo único que veo, como vais a ver ahora, es humo, veo humo, ahí se ve dos coches fuera, y yo me pongo nervioso y hago esta tontería, que es tirarme a por ese adelantamiento, cuando lo que tenía que haber hecho era tranquilamente, aunque me jodiera, ir detrás del tío al que yo estaba intentando adelantar, y ya está, y luego encima lo termino con esta mierda de rejoin, el coche no funciona bien, no me deja girar bien, y mato a ese tío porque no lo había visto, en fin, error mío máximo, es terrorismo lo que he hecho ahí al final, pero bueno, aquí se acaba el vídeo de hoy, creo que ahora vamos a verlo, ahora veremos cómo voy en el campeonato, después de estas jornadas. Vale, pues ahí estamos, bueno, esta es la carrera, obviamente que lo hice mal, y vamos a ver las series, ya habían contado el resultado anterior, que es el que me cuenta para esta semana, ya sabéis que solo me cuenta el mejor resultado de las dos carreras que hago semanalmente. Y en este caso somos cuartos ahora mismo de la división 3 internacionalmente, o sea, esto es contra todo el mundo, aunque el primero está lejísimos, lejísimos, pero bueno, el objetivo yo creo que sería top 5, top 10 de mi división internacionalmente, y en Iberia, pues el objetivo es ganarlo, y ahí estaríamos, pues, primeros ahora mismo, en este caso yo, con bastante distancia. En total, en Iberia, que también me gusta mirarlo, voy segundo, aunque eso ya es más complicado aquí con un top 10, me bastaría, pero bueno chicos, también me bastaría si le dais a like y os suscribiros, y os suscribís, nos vemos en las próximas carreras.